...lo que nunca di, por serte el amor, amor Abandonarme de tu soledad, si eres mía Quedaría por volverte a ver, ahí tan solo por acariciar tu piel Abandonarme de tu soledad, si eres mía Oye, 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 oye Esperaré pasivamente, oye, oye Y si él me descuida un poco, yo entraré en tu vida Abandonarme de tu soledad, si eres mía El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Abandonarme de tu soledad, si eres mía El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Abandonarme de tu soledad, si eres mía El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Abandonarme de tu soledad, si eres mía El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Abandonarme de tu soledad, si eres mía El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Abandonarme de tu soledad, si eres mía Abandonarme de tu soledad, si eres mía El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Abandonarme de tu soledad, si eres mía El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Abandonarme de tu soledad, si eres mía Ay cariño, bamb unterstützen, la vida Ay cariño, bamb ¡Enormen aplausos! ¡Enormen aplausos, señoras y señores!